Y todo el mundo con las manos de arriba, escuchando este bien Porque no dicen lo que mejore y se peore, porque no dicen lo que se debe hacer Porque no dicen lo que mejore y se peore, porque no dicen lo que se debe hacer Porque no dicen lo que ya canto, pero no conozco que sepas que canto Y cuando es tu destino, y cuando es tu camino, me ha hecho muy valiente, me ha hecho para siempre Vamos con el que no nos vamos a sentir Vamos a dejarse a ver Es un castaño 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 Y todo tiene conciencia Malditos, 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 malditos Malditos, malditos, malditos Malditos, 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 malditos Malditos, malditos, malditos Malditos, malditos Malditos, malditos 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 ¡Aquí le digan! ¡En plazo! ¡Y vean, mamá! ¡Hего. ¡Arencamos! ¡Gracias!